La empresa Canacol Energy, a través de un comunicado, reportó el descubrimiento de gas natural y petróleo dentro del reservorio Lizama, ubicado en el Magdalena Medio, exactamente en el municipio de San Martín Cesar. Según el informe, la corporación comenzó la perforación del pozo de exploración Chimela 1 el 13 de noviembre de 2022, donde se encontraron múltiples zonas contenedoras de petróleo y gas. La empresa señaló además que está quitando la plataforma de perforación y se está preparando para movilizar una plataforma de World Over para completar y probar la producción de este pozo. En el comunicado, la empresa destacó que el gas natural es el energético más consistente con las necesidades del país porque ayuda a reducir la pobreza y cerrar brechas de desigualdad, además de ser el principal insumo para la producción de fertilizantes. Canacol es una empresa de exploración y producción de gas natural con operaciones en Colombia. Las acciones de la compañía cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto en los Estados Unidos de América y la Bolsa de Valores de Colombia.